Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El abogado del expresidente de Honduras, Orlando Hernández, dijo que apelará a la sentencia expuesta por el juez Kevin Castle, el cual, Renato Estabil, no cree que haya ninguna reducción de la pena. Solamente queremos que haya un nuevo juicio. El abogado considera que en un nuevo proceso sería declarado inocente, aseguró Renato Estabil. La defensa obtuvo un plazo de 14 días para comunicar a la corte su decisión de apelar. Ya fue notificada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado a 45 años de cárcel más 5 de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York por varios delitos. Con lo que se libra de una cadena perpetua que solicitaba la fiscalía. El abogado defensor, el joven abogado, expresó que ahora el cuerpo de la defensa apelará para que el juez Kevin Castle programe un nuevo juicio para el expresidente hondureño. Mencionó que por la edad de Hernández, 55 años, si se toma literal la condena de 45 años, prácticamente es cárcel de por vida, pero para ello utilizarán los recursos legales que les corresponden. Estabil dijo que entre todo lo fuerte de la condena de 45 años, pudo ser peor porque se hablaba de una cadena perpetua más 30 años. De Estabil, el abogado de Juan Orlando Hernández, al salir de la lectura de esta sentencia, hasta el mismo Juan Orlando Hernández, según sus palabras, esperaba mínimo una cadena perpetua, pero ya conocimos, son 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada. Además, se quejaban de que este caso podía sentar un precedente negativo en Honduras, que según ellos, se da a entender a otros políticos que cometer este tipo de delitos sale económico. El juez Kevin Castle del Distrito Sur de Nueva York falló en septiembre del año pasado que el juicio de Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla Valladares y Mauricio Hernández Pineda, un tercer implicado en la conspiración para introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos, se realizara el 5 de febrero de 2024. Ya el juicio había sido aplazado varias veces por petición de los defensores. El señor Hernández estuvo representado por dos abogados que él mismo seleccionó el señor Raimond Colón y la señora Sabrina Shroff, abogada autorizada para el manejo de información clasificada. El señor Hernández no expresó ninguna queja ante la Corte sobre su propia elección de abogado hasta poco antes del 5 de febrero, fecha del juicio. De hecho, era el 10 de enero de 2024, fue exactamente cuando finalmente el tribunal ajustó la fecha del juicio para que comenzara el 20 de febrero. Se agregó al señor Renato Stabile para asistir al señor Colón como defensor público y se autorizó a la señora Shroff a comparecer como abogada litigante adicional a expensas públicas. Después de que Cáster había fijado la fecha en febrero, la defensa de Juan Orlando Hernández alegó que la Fiscalía no había puesto a su disposición todos los medios de prueba que pensaba utilizar. Así fue pospuesto en varias ocasiones. Dicho juicio fue llevado a cabo este 26 de junio de 2024, declarado culpable por los tres cargos que le imputaron. La noticia de la sentencia ha recorrido rápidamente los medios internacionales en Honduras. Hubo reacciones mixtas. Algunos celebran la justicia finalmente alcanzada, mientras que otros reflexionan sobre los años de corrupción y violencia que el país ha soportado. Sin embargo, un sentimiento común prevalece en la esperanza de que este histórico veredicto marcará el comienzo de una nueva era para el país hondureño. En la lucha contra la impunidad y el crimen organizado, más la corrupción que ha estado vigente en Honduras. Así es, el abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, Renato Estabil, dijo al salir de la corte del Distrito Sur de Nueva York que continuarán para que haya un nuevo juicio para su cliente. No puede considerarlo como una victoria, pero insistió que procederán a interponer los recursos de la apelación que la ley les otorga. O aceptó su destino y reconoció que lo más seguro es que estaré preso de por vida. El ex jefe de la policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, fue condenado a 19 años de prisión en Estados Unidos por cargo de narcotráfico. El juez federal, Kevin Carter, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, persiguió la sentencia de Bonilla, de 64 años, que se declaró culpable de narcotráfico el pasado 6 de febrero en el mismo caso por el que fue condenado el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Fue extraditado a Estados Unidos en 2022 para enfrentar los cargos, pero tras firmar el acuerdo de culpabilidad en febrero de 2024. Estos se redujeron solo al narcotráfico y evitó además sentarse como coacusado en el juicio contra el expresidente Ho. Bonilla se alineó con los poderosos políticos hondureños, incluyendo a Hernández y el exdiputado Juan Antonio Tonin Hernández, y les ayudó a corromper las instituciones hondureñas e infligir violencia en el país durante toda una década. Abogados penalistas dan su opinión en el caso contra el exdirector policial, Juan Carlos Bonilla Valladares. Habrá que preguntarse si sus cómplices en toda esta trama aún permanecen en la Policía Nacional, pues aunque haya existido un cambio de cúpula que pregona una autolimpieza interna, no se han observado procesos de depuración ni de judicialización de oficiales vinculados al crimen organizado. Todavía la institucionalidad hondureña está muy contaminada, considera Sierra, quien cree que es muy probable que Estados Unidos siga ampliando su listado de extraditables hondureños. Y lo que se ha visto en las últimas sentencias, donde muchos esperaban penas mayores para los implicados, refleja que el espíritu de la colaboración eficaz en los Estados Unidos seguirá dando frutos a corto, mediano y largo plazo. Vaticina es de excapitán de las Fuerzas Armadas. Pero veremos desfilar muchas personas que están vinculadas en temas criminales y que todavía el látigo de la justicia no los persigue. Atención, Honduras. La condena es inferior a los 30 años que había solicitado la Fiscalía, pero supera los 10 pedidos por la defensa. Vestido con uniforme verdoso, de presidio y con los pies atados con cadena, Bonilla pidió al juez que tuviera piedad de él considerando su edad, su estado de salud y que tiene nietos y una hija de 5 años, a lo que quiere volver a abrazar. En su acuerdo de culpabilidad, Bonilla admitió haber contribuido con el tráfico de más de 450 kilos de cocaína entre 2003 y 2016 por territorio hondureño, vía marítima o aérea y con destino a suelo norteamericano. Bonilla fue un participante esencial en una de las mayores combinaciones para traficar sustancias ilícitas en el mundo. Sostuvo la Fiscalía que lo acusó de abusar de su posición al frente de la Policía Nacional de Honduras para facilitar el tráfico de sustancias ilícitas a cambio de sobornos y dinero de criminales. Ni el clamor de rodillas ante el juez Castel salvó a Juan Carlos el Tigre Bonilla de una ejemplar sentencia, señala este criminólogo, para quien la justicia estadounidense vuelve a dar lecciones a un sistema hondureño en pañales al aplicar una dura pena de 19 años al veterano ex jerarca policial. Ni las súplicas al borde de las lágrimas, ni la presencia de sus hijos y amigos, ni la urgencia de una operación de próstata ablandó el corazón del frío Kevin Castel, quien no vaciló en recetarle 228 meses de prisión al Tigre Bonilla, primer ex jefe de la Policía Nacional que pagará un castigo por narcotráfico. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.